Esta es una de las noticias de hoy, un día en el que también hablamos de los profesores de religión de Cantabria que han mantenido un encuentro en el seminario diocesano de Monte Corbán para abordar, entre otros asuntos, cómo explicar la Biblia a los alumnos o la nueva aplicación de la ley de educación LOLOE. Antonio Roura es el director de la revista Religión y Escuela, una de las revistas de referencia para las clases de religión. Con él estuvimos charlando sobre la campaña Me Apunto a Religión, con la que la Conferencia Episcopal Española desea a lo largo de todo el mes de junio invitar a las familias y al alumnado a matricularse en la asignatura de religión católica para el curso 2021-2022. Para Roura es importante que quede claro a la sociedad que la clase de religión es profundamente humanizadora. La clase de religión es profundamente humanizadora y que un sistema educativo estaría incompleto sin...